Bienvenidos a este canal informativo de Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. ¿Qué implica la advertencia nuclear de Putin en medio de pedidos de paz en la ONU? En un inusual mensaje, Putin dijo que contrarrestará cualquier intimidación con su arsenal nuclear. No olvides dejar un comentario en este video y un like también para apoyarnos. Muchísimas gracias. De conflicto relámpago a decretar la movilización parcial de la población. Después de siete meses de ofensiva en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin escaló este miércoles el conflicto con Kyuub y las potencias occidentales al anunciar la movilización de cientos de miles de reservistas y al advertir con recurrir a armas nucleares. En un mensaje televisivo a la nación en el que acusó a Occidente de buscar la destrucción de Rusia, Putin anunció la entrada en vigor de una medida que busca convocar a los reservistas para defender la soberanía y la integridad territorial del país. Será movilizado, según dijo este miércoles, el ministro de defensa de Rusia, Sergei Choygu, 300.000 reservistas, lo que representa el 1% del potencial de este país. La medida hizo disparar la venta de etiquetes aéreos de quienes buscan abandonar el país lo antes posible. Pero el presidente fue mucho más allá en su discurso. El mandatario ruso advirtió a los países de la OTAN que su país cuenta con un arsenal nuclear sin comparación que le permitiría contrarrestar cualquier advertencia occidental. Aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que el viento se les puede poner en contra. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Naciones distintas, iguales. Les deseo la paz a todos. Quiero agradecer que estemos unidos en la lucha por recuperar la paz y por garantizar la paz para todos los países que sean víctimas de una agresión armada. Se ha cometido un delito contra Ucrania y pedimos un castigo justo. El crimen se ha cometido contra nuestras fronteras estatales. Se ha cometido contra la vida de nuestro pueblo. El crimen se ha cometido también contra la dignidad de nuestras mujeres y de nuestros hombres. El crimen se ha cometido contra los valores que les convierten a ustedes y a nosotros mismos también en la comunidad de naciones. Ucrania pide un castigo porque se intente robar nuestro territorio. Castigo por el asesinato de miles de personas. Castigo por tortura y por la humillación de mujeres y hombres. Castigo por la turbulencia catastrófica que Rusia ha provocado con su guerra ilegal. Y no lo ha causado sólo para nosotros los ucranianos, sino que es una turbulencia catastrófica que ha causado para todo el mundo, para cada una de las naciones representadas aquí en este salón de la Asamblea General de Naciones Unidas. Intervengo en nombre del Estado que se ve obligado a defenderse a sí mismo, pero que además cuenta con la fórmula para la paz. Deseo hablar a todo aquel que quiera escuchar cómo lograr la paz. Voy a presentar una fórmula que puede funcionar no sólo para nosotros, sino para todo aquel que se encuentre en circunstancias parecidas a las nuestras. Se trata de una fórmula que castiga el delito, que protege la vida, que recupera la seguridad y la integridad territorial, que garantiza la seguridad y que ofrece determinación. Cinco condiciones vemos para la paz. Distinguido presidente de la Asamblea General, distinguido secretario general de las Naciones Unidas, jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos periodistas, naciones del mundo. Ucrania quiere la paz. Europa quiere la paz. El mundo quiere paz. Y ya hemos visto quién es el único que quiere guerra. Solamente hay una entidad entre todos los Estados miembros de Naciones Unidas que ahora, si pudiera interrumpir mi discurso, diría que se alegra de esta guerra, de su guerra. Pero no vamos a permitir que esta entidad impere sobre nosotros, aunque sea el estado más grande del mundo. Ucrania está demostrando fuerza en el campo de batalla. Ha recurrido a su derecho a la legítima defensa de conformidad con el artículo 51 de la carta. Y nadie podrá reprocharnos ahora o en el futuro que somos débiles o que no podemos defendernos, que no podemos luchar por nuestra independencia. Estamos obteniendo resultados en esta lucha y vemos cómo va a ser el fin de esta guerra. Y ya vemos también cuál será la garantía de una paz estable. La carta habla de la igualdad de las naciones. Y hemos demostrado que Ucrania es igual entre los iguales. La carta protege la inviolabilidad de las fronteras. Y confirmamos nuestra frontera estatal echando a los ocupantes. La carta de las Naciones Unidas estipula el valor de los derechos humanos, de la dignidad, de la vida y nosotros lo hacemos también, con cada ciudad ucraniana que liberamos de la ocupación rusa. Nosotros no provocamos esta guerra. Celebramos 88 rondas de conversación en distintos formatos para prevenir esta guerra. Desde el principio de mi presidencia hasta el día 24 de febrero del año en curso. Pero Rusia, en lugar de detener el crimen de agresión que ya empezó en 2014, lo convirtió en una invasión a gran escala. Y no nos quedó otra que defendernos. Nos estamos defendiendo. Y empujamos al agresor a Yen de la frontera reconocida internacionalmente del Estado de Ucrania. Y este es precisamente el primer punto de nuestra fórmula para la paz. Un punto completo. El castigo. Castigo por el crimen de agresión. Castigo por la violación de las fronteras y de la integridad territorial. Un castigo que tiene que producirse mientras que las fronteras no se hayan recuperado hasta que no se haya detenido la agresión y hasta que no se hayan compensado los daños y las pérdidas que ha causado esta guerra. Por tanto, las sanciones contra el agresor forman parte de la fórmula de paz. Bloquear el comercio y las relaciones con el agresor forman parte de la fórmula por la paz. Todo ello ya forma parte del castigo. Mientras que el agresor forme parte de la toma de decisiones en las organizaciones internacionales, no podremos avanzar. Tendrá que aislarse. Habrá que aislarlo mientras que dure la agresión. Hay que rechazar el derecho al voto. Hay que quitarle los derechos a la delegación. Retirarle el derecho al veto cuando se trata de un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay que castigar al agresor también en las instituciones. Tampoco podemos ignorar a los propagandistas que justifican la agresión, sino que tenemos que aplicar un paquete completo de restricciones personales. También este es un castigo por mentir. Los ciudadanos del estado agresor no pueden ir de turismo de compras en el territorio de aquellos que valoran la paz, sino que hay que alentarles a través de las restricciones a la emisión de visados de luchar contra la agresión en su propio estado. Hay que castigar por alimentar el mal. Se necesita un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión contra nuestro estado. Esta sería una señal para todos los agresores futuros de que tienen que defender la paz o si no se les exigirán cuentas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.